¡Mira este! ¡Mira este! ¡Manota! ¡Háganla de portero! ¿Eres el portero o no otra? Por eso le da paz a los de ellos. Anda ayudándoles a ellos. ¡Se levanta con! ¡Mira que el portero! ¡ ситуau! ¿Quégeons & feliz allow? ¡Mira de portero! ¡Si es cierto! ¡Mira de portero! Gracias. ¿Mi elefante? ¿Cómo lo hiciste? ¿Qué hiciste mi elefante? Toquen el balón. Una vacilada y toquen. ¡Vamos! ¡Vamos!